Muy buenos días a todos. Saludos a todos. Pues es un gusto para mí exponerles mi ponencia que he titulado trayectoria de directivos en la socialización de las responsabilidades domésticas a niños mayas en la ciudad. En este trabajo documento y analizo la trayectoria de directivos multimodales a través de la socialización doméstica a niños mayas en la ciudad con y para el uso de la lengua maya yucateca en actividades que tienen que ver con pertinencia cultural de una familia migrante a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo, donde actualmente el desplazamiento y el cambio lingüístico del maya yucateco se encuentra muy acelerado de acuerdo con los datos reportados por el INEGI en el 2020. Cabe mencionar que el maya yucateco es una de las lenguas más estudiadas en el mundo en todo lo que corresponde a Mesoamérica y desde los últimos dos décadas existen investigaciones sobre el maya yucateco con enfoques desde la psicología, la antropología psicológica, la lingüística, la lingüística antropológica en comunidades mayas rurales. En este sentido hace falta estudios de la lengua en zonas urbanas donde cada vez hay mayor migración de los mayas por cuestiones de trabajo, familia, educación, inseguridad, entre muchos otros. También me refiero a los datos que el mismo INEGI también ha reportado en este último, en este año pasado. En este sentido planteo cuatro objetivos a alcanzar en este proyecto, en esta investigación. El primero tiene que ver con el análisis de los usos multimodales de los directivos que emplean la familia migrante con la socialización de sus hijos en las tareas domésticas. También pretendo exhibir el uso de los directivos multimodales en tres actividades situadas en la vida cotidiana de una familia focal donde interviene la abuela, la madre, las hermanas de dos menores socializados, una de un año con un mes y el otro de cuatro años respectivamente. Quiero demostrar cómo los niños a muy temprana edad son excelentes participantes y agentes activos de su propia socialización en las responsabilidades del hogar. También describo cómo los adultos y los padres socializadores involucran a los niños en las actividades mediante el uso de la comunicación multimodal para el cumplimiento de las tareas. Con todos estos objetivos pretendo responder la pregunta siguiente. ¿Qué patrones de socialización lingüística multimodal conservan las familias mayas que migran de las zonas rurales a las zonas urbanas donde el maya yucateco es minorizado y el contexto de uso lingüístico tiende más al monolingüismo en español que al bilingüismo español magia? Para poder tratar esta temática expongo tres ejes teóricos y conceptuales que orientan mi discusión y también mi argumentación en los datos que a continuación expondré más adelante. De acuerdo con Ox y Shefflin, las fundadoras, las pioneras de la socialización lingüística, las estudiosas, primeras pioneras estudiosas de la socialización lingüística afirman que la adquisición del lenguaje por los niños está directamente relacionada con el hecho de convertirse en un miembro competente de la sociedad. En ese sentido vamos a entender en este trabajo por la socialización con y para el uso del lenguaje como el proceso que vive el niño para encarnar su lengua y su cultura. Esto se da mediante la exposición de los infantes de manera activa y pasiva a las prácticas socioculturales con los miembros de su familia y de la sociedad a la cual pertenecen. El segundo eje se refiere a las prácticas discursivas en la socialización del lenguaje infantil. Esto se refiere al uso de formas lingüísticas verbales y no verbales entre los socializadores principales y los pares socializadores con los infantes socializadores. Me refiero a pares socializadores, a hermanos, hermanas, a primos, a vecinos o a cualquier otro miembro que no sean directamente los padres. Y los principales socializadores me refiero precisamente a los padres y a los adultos. En la península de Yucatán, las dos principales investigadoras de la socialización infantil, Gaskin y Feiler, señalan que los padres yucatecos casi no interactúan con los hijos en la primera infancia. De manera más reciente, Feiler en 2007, al hacer el análisis del habla adulta dirigida a niños entre dos y cuatro años, encontró una serie de instrucciones verbales como el uso de repeticiones y expansiones, así como el uso de evidenciales para el habla reportada de los niños. Cervera, por su parte, en 2016, de acuerdo con sus estudios sobre el desarrollo y el crecimiento de la niñez maya, nos señala que alrededor de los 12 meses los niños empiezan a obedecer las indicaciones de los padres y después del año los niños empiezan a recibir correcciones de sus comportamientos que no son los adecuados. La socialización se da en este sentido mediante la acción del lenguaje, es decir, mediante las prácticas discursivas que se llevan a cabo en rutinas de interacción con el niño, donde se presentan, desde luego, secuencias de intercambio, pregunta, respuesta, entre el cuidador y el infante mediante una comunicación verbal o no verbal, es decir, mediante los gestos, las miradas y los movimientos corporales, de acuerdo con Peters y Boga. Siguiendo a los autores anteriores, se ha señalado que en las rutinas de interacción con los niños destacan los directivos, las preguntas, los mostrativos, las elicitaciones y las provocaciones de miedo, las amenazas y los refraseos. Para Goodwin, los directivos son acciones cuyo objetivo es lograr que alguien haga algo por nosotros o que alguien haga algo por otra persona. Los directivos y las solicitudes no son sinónimos. En los directivos directivos existe una persona que dice a la otra que haga algo, a diferencia de las solicitudes donde hay un participante pidiendo a otro que haga algo. En este sentido, la diferencia entre directivos y solicitudes es la siguiente. En los directivos no hay margen de que no se cumpla. Se busca de que la indicación se se lleve a cabo, la tarea se lleve a cabo. En cambio, con las solicitudes sí hay la opción o la posibilidad de su incumplimiento. Por último, de los ejes, me refiero a, de los ejes teóricos, me refiero a la multimodalidad en el habla en interacción. Aunque el habla es producto de la vocalización, como bien sabemos, el lenguaje no es un sistema de comunicación que se limite a la producción vocal porque emplea recursos multimodales, tales como los gestos, la prosodia, la mirada, como lo he mencionado anteriormente, y en este caso, como lo ha tratado Le Guin en 2018. Los gestos es muy importante en la interacción comunicativa de las personas, ya que los gestos son complementos del habla desde un sentido pragmático, semántico y sintáctico de acuerdo con Le Guin. Dentro de la gestualidad, un gesto sobresaliente es la interacción, en la interacción es el apuntamiento, que lo vamos a ver en los datos que tendría bien mostrarles, exhibirles, exponerles. La modalidad visual apoya firmemente la codificación de elementos lingüísticos convencionalizados. Por eso es necesario, en este caso, hacer un estudio del lenguaje de manera integral, no solamente, no solamente la voz, sino que también todo lo que está en el contexto cuando se esté realizando o produciendo el lenguaje. En este sentido, aunque no ha sido muy estudiado y muy defendido la modalidad visual, como lo señala Floyd, la modalidad visual nos muestra, describe y permite, en este caso, demostrar que son términos lingüísticos y son muy necesarios a la hora de la interacción. La comunidad donde se lleva a cabo este estudio es en la ciudad de Felipe Carrío Puerto, que se ubica en el centro del estado de Quintana Roo, es esta parte verde. Este es el municipio de Felipe Carrío Puerto, la ciudad se encuentra aquí, más o menos donde tengo el cursor. Y bueno, lo podemos ubicar en en la mapa, en el mapa de México. Aquí está Quintana Roo, en esta parte, en esta punta. Y bueno, en el centro de este estado, aquí nos encontramos nosotros. El trabajo se lleva a cabo aquí. Hay 25,744 habitantes, según el INEGI 2020. La migración en esta ciudad ascendió a 2.9 en este último censo. Y estamos hablando que la población, que el 66.8 por ciento, 51,400 habitantes de la población total de Felipe Carrío Puerto, habla mal en yucateco. La metodología. Ah, bueno. Bueno, esta es la ciudad. En este caso, los datos que presento es referente a una familia focal con que se trabajó. Es con la familia Maya Sholiam. Es una familia extensa y bilingüe compuesta por dos familias nucleares encabezadas por una abuela. Aquí podemos ver, bueno, las características de los integrantes de esta familia. La abuela es bilingüe. Bueno, todos aquí somos bilingües, son bilingües. Y en este caso, encontramos dos familias. Mamá uno, mamá dos, papá uno, papá dos. Y bueno, los hijos estudiados son los que se encuentran aquí. Y generalmente aquí se ciña en sí estas observaciones que a continuación voy a voy a señalar. El cuidado de la niña menor, que es la bebé de un año con seis meses actualmente, corre a cargo de los padres y directamente de los padres y de la abuela. Y a la ausencia de los adultos, este, se queda a cargo de la mayor, la hermana mayor, que actualmente tiene once años. La educación, tanto moral y ética, también laboral de estos menores, corre a cargo de los padres y los abuelos, pero los tíos y las tías juegan un papel muy importante. Asimismo, también para la obediencia, para la indicación de trabajos y el cumplimiento de labores domésticos, también juegan un papel muy importante los tíos y los hermanos menores. Para realizar este estudio, empleamos la etnografía de la comunicación, hicimos observación participante a través de esta práctica cultural del shimbal, que se puede traducir como hacer paseo, viaje, caminar, visitar, hacer visitas familiares o no familiares. En este caso, ir a visitar a las familias es llegar con el concepto del shimbal, con este género, bueno, usando el género discursivo, y eso nos permite insertarnos dentro de las prácticas cotidianas de las familias y poder llevar a cabo nuestra observación y grabación. Los registros se llevaron a cabo de manera multimodal, es decir, hicimos grabaciones en audio y video. Todos son videograbados y, por lo tanto, analizamos, hicimos análisis etnográfico de interacciones en video y en audio. Y para el análisis de los datos ya que presento, empleo aquí el análisis conversacional que nos expone Erwin Tweed, Godwin, Cicoli y Vasquez Carranza. Y bueno, a continuación voy a presentar entonces el microanálisis. Voy a presentar tres ejemplos de los datos que logré recabar. Hice un corte para poder presentarlo en esta ponencia. En la primera actividad, como bien les señalaba, mis unidades de análisis tienen que ver con actividades de pertinencia cultural, es decir, en actividades situadas. La primera que voy a mostrar se refiere a Lixapal, enseñar a la niña o al niño a caminar. En esta actividad, pues, muestra una socialización entre pares. Y en la segunda, voy a referirme a Alcanza, Pacnoc, enseñando a doblar la ropa, una socialización entre madre e hija menor. Y en la segunda, en la tercera, perdón, trato un ejemplo de directivos entre una abuela y su nieta para lograr que la niña vaya a comprar recado rojo. Bueno, la cantidad de datos que presento consiste en 20 horas, en el análisis de 20 horas de grabaciones hechas entre los meses de marzo y abril del 2021. Para el caso de Lixapal, que es enseñar a la niña o al niño a caminar, se hizo un seguimiento de 40 días, del 16 del marzo al 24 de abril del 2021. Eso permitió hacer el registro del principio y el término de la actividad. Es decir, desde el primer momento que la niña manifestó los intereses de caminar, cómo en este caso los padres y los adultos se integraron, ayudaron a ser competente esta niña a caminar. Bueno, el primer evento que tengo a bien mostrarles es precisamente el Lixapal. En esta ocasión participan las hermanas mayores, que me voy a referir a la niña con Y y a las mayores, S, la de 11 años, y J, de 8 años. Y bueno, empezamos entonces. Presento la transcripción de los datos. En este primer evento, aquí vemos entonces, cómo en este caso la niña logró pararse, ponerse de pie. Y aquí encontramos a las dos mayores que de inmediato, al ver que la niña ya se logró parar y ponerse de pie, ellas crean un contexto adecuado para solicitar a la niña que camine. Como lo podemos ver, es una directiva totalmente gestual o multimodal. Aquí podemos ver las manos extendidas, que se pueden usar como Ben o Coten, Ben conmigo. Y aquí encontramos también las sonrisas y el uso de la mirada, como podemos ver la de J, la de azul. Aquí el alineamiento de la mirada, al igual que la de S, en este caso la de rosado. Y aquí podemos ver el contexto, las niñas se pusieron al mismo nivel que la niña menor, a quien quieren hacer que camine o socializar los primeros pasos. Bueno, esto es el Tapsa o el Shimbal, es motivando, enamorando a caminar. En este caso, a pesar de que las dos niñas hicieron esta primera directiva de decirle, Ben, aquí como lo podemos ver, hubo un rechazo, no se logró absolutamente nada, no lograron la primera. Y entonces aquí entra un primer reforzamiento, como podemos ver en la imagen B, aquí donde J cierra las manos, que consistió en hacer un aplauso, o sea, hizo así y volvió a extender la mano. Esto, lo que estaba haciendo J es precisamente llamarle a la atención o calibrando la atención hacia ella para poder lanzar de nueva cuenta la directiva, que lo encontramos en C, volvió a extender la mano para decirle, ¿no? En este caso, aquí encontramos también, como S hace también un reforzamiento de su directiva, empieza a encorbar el cuerpo aquí en B, como podemos ver, y aquí en C está totalmente encorvado el cuerpo, como podemos ver, casi logra que la niña vaya con ella. Aquí está. Y esto se puede glosar todavía, quizás, si es un lenguaje vocal, puede ser como elevar un poco la voz, como COTEN, ¿no? O también puede tomar un formato de ruego como COTEN, como BEN, y el otro es BEN, ¿no? Estas son las estrategias que van utilizando estas niñas para el reforzamiento de las directivas y lograr socializar a la niña. Y, bueno, esto entiende la niña, como lo podemos ver en cuatro, hay un entendimiento, acepta cumplir con la directiva, de hecho lo intenta, como lo podemos ver aquí en B, en la figura dos aquí en B, bueno, aquí todas están extendidas las manos, ahí intenta, ya me lo toca la mano, sin embargo, da la vuelta y da la espalda, que aquí se interpreta, a pesar del aplauso de POTA, se interpreta como un rechazo o una objeción, o más bien una negación, pero al mismo tiempo que Y aquí hace una vocalización de YEM, MAM, y empieza a anunciar la figura de mamá. Bueno, de ahí continuaron con varios reciclamientos, como podemos ver, y empezó Jota aquí a utilizar ya la vocal, ya el lenguaje vocal, como COTEN, MAMA, COTEN, ¿no? Y aquí empieza a aparecer entonces el uso del volumen de la voz, los cambios del volumen de la voz. Y aquí en 7S, pues ya reporta a los que están allí, aquí podemos ver los préstamos, en este caso una alternancia con el español, así, así se agarra del mueble. Aquí es cuando S, aquí la de Rosado, reporta a los que están alrededor, estaba la abuela, la tía, etcétera, y entonces le dice, mira, nos rechazó y se volteó y así se agarró del mueble, ya no quiso ir con nosotros, ¿no? Aquí podemos entonces ver cómo se empieza a ver aquí el uso de las dos lenguas, pero en este caso podemos decir que se enfatiza aquí como a la menor, aquí pues las dos niñas hablan en maya o la socializan con la lengua maya, ¿no? Mientras que para comunicarse con los adultos se ve que aquí se está hablando en español, ¿no? Bueno, por cuestión de tiempo, aquí podemos ver, bueno, cómo se hace otros intentos de reciclamiento. Aquí ese ya se da por vencido, sin embargo, aquí J no, digo, aquí J no, como pueden ver, puso su rodilla, dio la vuelta, alinea el cuerpo, extiende la mano y vuelve a buscar alinearse con la niña, aunque no logra, porque aquí hay otro rechazo, se agacha y desvía su atención hacia donde le están pidiendo o hacia donde está la indicación de la hermana, ¿no? Y bueno, todo eso lo lleva a J a volver a aplaudir y a usar una estrategia que consiste en la repetición de la palabra kotemben, que también es un imperativo, kotem, 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 más la prosoria en este caso, ¿no? El cambio de volumen de la voz y aquí podemos ver cómo logra entonces calibrar la atención, la jala hacia ella, aquí podemos ver, se pone, empieza a dar los primeros pasos y hasta llegar con ella. Es así como podemos ver cómo es esta trayectoria de directiva en la socialización de los primeros pasos entre los niños. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Aquí podemos encontrar la incorporación voluntaria y autónoma que ya ha sido reportado por Paradise y Rodolf, así como con Gaskin y de León, ¿no? Cómo los niños se incorporan de manera voluntaria, en este caso las dos niñas mayores, se incorporan a una actividad doméstica que consiste en ayudar a los niños a aprender a caminar y de manera autónoma, ellos toman la decisión y deciden de qué forma hacerlo. También encontramos calibrar la atención que ya ha sido reportado por De León, Goodwin y Sekai en 2018. Aquí podemos ver el uso de los aplausos para atraer la atención, las miradas, cómo se miran, cómo alinean las miradas, el uso de las manos extendidas, el movimiento del cuerpo para alinearse y así como la cuestión de la prosodia. Goodwin y Sekai en 2018 habían señalado que para el cumplimiento de una directiva intervienen varios aspectos que tienen que ver con la organización, la alineación de los cuerpos en el espacio geográfico y social, ¿no? En este caso podemos ver que con Ye esto no funcionó, hubo varios alineamientos de mirada y de cuerpos, pero no se logró. En este caso vimos varias formas también en cómo Ye desvió la atención, ¿no? Sin embargo, el uso de las repeticiones concatenadas de Coten, Coten ayudó mucho a que se logre cumplir, en este caso, la de dar los primeros pasos, que es lo que deseaban o que es lo que indicaban las dos hermanas mayores mediante las directivas tanto vocales como gestuales. Ahora pasamos a la siguiente actividad, al siguiente ejemplo que tiene que ver con el Kansak Paknok, enseñando a doblar la ropa. En esta actividad participa una bebé de un año con dos meses, es la bebé que encontramos anteriormente, pero aquí es socializada a través de su mamá. Vamos a ver aquí una de las cosas muy importantes que se ha señalado en la socialización de los niños mayas, que es que en los primeros años los niños son totalmente considerados participantes legítimos. Ellos pueden entrar en las actividades de los adultos y participar y colaborar hasta donde sea posible. Lo que vamos a ver a continuación es precisamente esto y vamos a ver cómo sí le permiten, la admiten participar y la hacen partícipe, colaboradora, inclusive se utilizan las directivas para poder orientar la actividad que se está haciendo, ayudar a que la haga bien. Y vamos a ver que esto va a ser posible hasta donde la niña realmente está apoyando y cuando de repente ya no está apoyando, simplemente se corta la participación. Entonces, aquí nos encontramos, como bien señalaba, una madre estaba doblando la ropa después de la cena. Este evento sucedió en la noche. La actividad de doblar la ropa sucede cada dos días, cada dos días se lava en este hogar y por la noche se dobla la ropa ya para acomodarla en sus respectivos lugares. Y en este caso, generalmente participa la madre, la abuela y los niños mayores, pero aquí solamente estaba la mamá. Y bueno, la niña estaba en el centro de la casa y vio que la mamá estaba trabajando y gateó para llegar a pararse, como lo podemos ver, e incorporar. Desde que llegó, primeramente agarró una prenda y lo intenta aquí subir sobre la cama donde se está acomodando los demás, ¿no? En este caso, podemos ver cómo de manera autónoma esta niña se integra, esta bebé se integra en una labor doméstica, la cual es aceptada por la madre. Lo podemos ver aquí. Bueno, la acepta y le da la primera directiva con una función motivadora, ¿no? Aquí la mamá en línea 3 podemos ver Lee se mama, Lee se mama, ándale, ve yo. Ajá, que le está diciendo, levanta la mamá, levántala, así, ándale. Es un préstamo del español que está teniendo aquí la función como precisamente la de motivar, ¿no? Así, así, hazlo, ¿no? La bebé lo hace de inmediato, se inclina y recoge otra blusa y vuelve la mamá, ándale, ve yo. Y la bebé, en este caso, cumple. Y, bueno, aquí encontramos entonces otro. La niña sigue levantando la ropa y la mamá lo agradece, ¿no? Y un botic, mama, y un botic le hacen un reforzamiento con un agradecimiento. La bebé volvió a tirar la ropa, bueno, así como sube, lo vuelve a tirar. Y, bueno, la mamá, en este caso, pues ya eran varias insistencias de subir y volver a jalar en el suelo. Y la mamá utiliza aquí, en la niña 16, Y aquí empezamos entonces a ver el principio del cierre de la participación. Solo tu nariz, hija, ya lo volvió a tirar, ¿no? Y vemos entonces aquí una quinta directiva con corrección y redireccionamiento cuando le vuelve a decir, Lice, mama, Lice, vuelve entonces a corregirla, a volverla a dar una dirección otra vez de las cosas, de las prendas que ya estaban en el suelo. Y ya cuando la niña de plano ya no, porque ya estaba jalando más la prenda, la mamá ya la corta con una negación, ma, 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 chénelo, chénelo, ¿no? Como podemos ver, es de uso quizás muy generalizado o muy común, las repeticiones en este caso. El anterior vimos que era cotén, cotén, y ahorita estamos viendo que es el ma, 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 son tres veces de repeticiones, y con eso se cierra la participación de la bebé en esta actividad. ¿Qué hallazgos tenemos? Bueno, el apersonamiento de la bebé al lugar, como bien señalaba, Gatio llegó y se incorporó en la actividad. Aquí podemos ver entonces cómo a través de su presencia en uso corporal en sí es una petición, ¿no? Al llegar, me paro y tomo la prenda y entro a participar en la actividad. Quizás Goodwin esto nos podría señalar de que se trata precisamente de una alineación de cuerpos y espacios materiales para el cumplimiento de una directiva, ¿no? La bebé se paró y agarró, y bueno, la madre no tuvo opción más que decirle que está bien, lice, levántala, ¿no? La madre hace uso de imperativos cortos, directos y desnudos para lanzar sus directivas a la bebé con la intención de orientar mejor la actividad, ¿no? Se hace uso de los préstamos léxicos del español, como bien señalaba. También se emplea el apuntamiento. Bueno, el apuntamiento está justamente aquí, en esta, empezó aquí, ¿no? Cuando le empezaba a decir a la niña, bueno, aquí hay otro atrás, y la niña no lo veía, alinea su mirada, y hay un apuntamiento, como podemos ver, ya que logró ver la niña, aquí podemos ver que se continúa el alineamiento, pero ya alinea la mirada de la madre aquí con la ropa, aquí con la ropa, y la niña, y ya es cuando se logra precisamente aquí cumplir la directiva, ¿no? Y bueno, el uso de la frase chen a ni hija es un calco del español, se usa en el español, no es tan común usarlo en maya, de hecho, bueno, sí es posible, porque es posible decir ni y chen a ni, pero bueno, no es común, no es parte, lo común que puede ser es ma, ma, o simplemente decir ma, bello, no está bien así, pero aquí precisamente el uso de la frase chen a ni hija, que es un calco del español, es para decirle de que ella no está haciendo bien las cosas, solo está jugando, por eso le dice chen a ni, solo tu nariz, y por último quiero presentarles entonces una directiva que tiene que ver con un adulto mayor, que en este caso es la abuela y su nieta, que bueno, la manda a comprar, la abuela en esta acción estaba ella cocinando precisamente pollo con recado rojo y de repente se le acaba el recado rojo y tuvo que desplazarse, está a la cocina, hay dos cuartos después de la cocina, se desplazó aquí en la sala donde su nieta está jugando con sus muñecas. Y bueno, vamos a ver entonces cómo la abuela al desplazarse salió, se le gastó, se le acabó el recado rojo y va caminando y hace un llamado a la niña antes de llegar y le grita Saz, el uso del nombre corto se refiere a Sazil, aquí es Saz cuando ya se refiere a algo más cercano, más familiar y imprime un poco más cariño cuando se usa los nombres cortos o los sobrenombres, cuando ya implica regaño ya se usa Sazil, en este caso Saz podemos ver que para esta directiva en principio hay una cuestión emocional o de sentimiento, hay un llamado para el Tuzbel, esta actividad en maya es Tuzbel, Tuz de la raíz engañar y ve camino, o sea desviar tu camino, desviar lo que estás haciendo para hacer otra cosa, y aquí la nieta contestó Bashi, con esta contestación le indica a la abuela que se encuentra como una potencial para poder realizar el Tuzbel, o sea está allí, y bueno hay una prepetición, y aquí la abuela en 5 le dice ¿Estás haciendo algo? ¿Estás cuidando a la bebé? Esto es para saber si está disponible o no, y la niña le contesta aquí ya hay una pre-aceptación del cumplimiento de la directiva, vuestra disponibilidad, y además está libre o está en disposición, y justamente lanza la directiva y aquí hace la directiva, enuncia el Tuzbel, y aquí la niña no le contesta, digamos con una afirmación, simplemente le dice Quintalo, estoy yendo, o sea ya está implícito la aceptación y la realización de la petición. Y bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Esto es una cuestión de directiva, una petición que se desarrolla bajo una relación de asimetría de poder, me refiero a que la abuela tiene más autoridad que la nieta, en este caso, en esta actividad, que inicia con una... a pesar de eso, no va de manera directa y seca a dar la indicación o la petición, sino que hace un llamado, anuncia el nombre de la recipiente para saber si está en la mejor disposición o está en disposición para cumplirla. Bueno, verifica en este caso la disponibilidad y la posibilidad de la petición, se da cuenta que es posible, lanza la directiva, la cual ha sido aceptada. De acuerdo con la literatura, se ha señalado que una directiva tiene mayor posibilidad de cumplimiento si se hace con un formato imperativo. En este caso, vemos que no es tanto, el imperativo viene atenuado con un adverbio, que en este caso es el adverbio han, que aquí lo estoy marcando, han man chak shak, no va a secas ese imperativo, sino que va a acompañarlo. Bueno, con estos tres ejemplos quiero concluir de que se muestra que la acción de los niños, de los niños mayas en la ciudad con el lanzamiento de una directiva, no es siempre el cumplimiento de los mismos, sino que se espera también varios reciclamientos para lograr la meta de hacer que los niños hagan algo. Después de los tres años, los niños reciben y cumplen por lo general las directivas de los padres y los hermanos. Las directivas ocupan un espacio preponderante en la comunicación de los niños con los adultos y de los adultos con los niños. Las directivas multimodales toman varias formas durante sus trayectorias, pueden iniciar como simples y llanos imperativos, luego se puede convertir en peticiones, ofrecimientos y ruegos, como lo vimos en los diferentes ejemplos. En algunos casos, las directivas van acompañados con algún adverbio para atenuar su coercitividad y para responder a nuestra pregunta de investigación, señalamos que en esta familia sí se conservan los factores de socialización de los niños mayas rurales respecto a la socialización con y para el uso del lenguaje, la socialización entre pares, el patrón del cuidado de los niños y el cumplimiento de las labores domésticas, como lo ha señalado Gaskin, desde 1996 hasta el año 2020, también lo ha hecho Fader en su momento en la socialización lingüística en el 2007 y 2012. Y bueno, de la misma forma, cabe apuntar que es importante continuar investigando la socialización ya después de los cinco años de la socialización de las responsabilidades domésticas del hogar después de los cinco años, ya que pues hasta ahorita hemos analizado en el caso de los menores y de la niña de 11 años, pero no falta ver, bueno, qué sucede, qué seguirá después. Los niños después de los cinco años seguirán de manera colaborativa y voluntaria en las actividades domésticas o requerirán de mayor número y formas de directivo para cumplir con las indicaciones o peticiones de los padres. Con esto cierro esta ponencia. De verdad, muchas gracias a todos por ver mi ponencia y bueno, nos vemos en el espacio de preguntas y charlas con nosotros marcado en el programa. Muchas gracias. 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 Gracias.